El lunes al mediodía, personal del Comando de Prevención Rural de Azul, juntamente con Comisaría Primera, procedió en General Paz y Arenales a la aprehensión de Juan Facundo Ponce, empleado municipal de 39 años, quien había forcejeado con su ex concubina, Gisela Fabiola Torres, de 35 años, empleada doméstica, cuando, con intenciones de arrebatarle el celular, le produjo lesiones leves en su cuello. Una vez que Ponce le sustrajo el celular Nokia Lumia, subió una camioneta Chevrolet modelo Lube patente CQU137 e intentó salir circulando cuando la señorita Torres se paró delante de la trompa de la misma, pero el hombre comenzó a circular con su ex mujer sobre el rodado, con intenciones de que se detenga y le devuelva el celular. Mientras eso sucedía, el personal policial llegó a la intersección de General Paz y Arenales y aprendió a Ponce para recuperar el celular sustraído. A Facundo Ponce le realizaron los recaudos legales por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y tentativa de robo, siendo trasladado a la comisaría primera, donde luego recuperó su libertad. Intervino la Secretaría Especializada en Violencia de Género y o Familia de Azul, con la ayudante fiscal doctora Susana Topor y el juzgado de garantías del doctor Federico Barberena.